Yo lo juro, Vico. No, no sabes, nunca había alguien así. Digo, obviamente, no se puede quedar en el cole porque acá no admiten nacas como esas. Thanks, glad. Oye, ¿y ella también es becada? No, no, Vico, no, no es así. Mira, tú eres becada y me caes súper bien. Lo que pasa es que esa tipa, no sé, esa tipa es diferente, chorrea grasa, te lo juro. Pero bueno, ya no hablemos de ella porque me da asco, la verdad. Mejor cuéntame de ti, cómo está todo en tu casa. Ay, pues como siempre, un relajo. Oye, ¿y cuándo te vas a las Islas Fiji? No, es que ya no me voy. Tuve una discusión con mi expapá y ya se canceló el viaje. Y ni modo, pues me voy a quedar todas las vacaciones aquí. No, no, no me importa, de verdad. Sí, Selena ya se fue hace un ratito. Pero todo está bien, de verdad. Ay, espérame, tengo otra llamada en espera, aguanta. Bueno, Nia, Nia, soy yo, tu papá. Perdón, Vico, era una llamada equivocada, quién sabe a dónde. Pero bueno, amiga, te tengo que dejar, ¿eh? Ay, sí, sí, te juro por mi último pantalón, Armani, que estoy bien, todo está bien. Bye. Ay... Perdóname, mira, con permiso, ¿eh? Alicia, muchas gracias, pero mira, no hace falta que me pidas disculpas, está todo bien, de verdad, no hay problema. ¿Roberta? No, 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 pero a esta sí sacámela de mi cuarto, por favor, que me pone mal verla, por favor. Roberta se va a quedar aquí mientras su mamá habla con el director. ¿Pero por qué aquí? Porque este va a ser su cuarto en caso de que la admitan. Bueno, con permiso. Espérate, espérate. Pásame, amiguita. Gracias. Mira, desde este momento te lo aviso, ¿eh? Ni sueñes con quedarte en este colegio, porque es otro círculo, tú no cabes aquí. Mira, ni te preocupes, ¿eh? Que no me empiezo a quedar en este internado de porquería. Tú nada más deja que yo hable con el director y te aseguro que no me va a dejar ni inscribirme, ¿ok? Pues eso espero. ¡Puuh!